Momento de hablar de tecnología con Esteban Mariani. Claro que sí. Y las pautas para el uso responsable de Internet. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de uso responsable de TICs. ¿Sí? Bueno, primero tenemos que aclarar un poco qué son las TICs. Tecnologías de la información y la comunicación. Sobre todo lo que estamos hablando últimamente es de nuevas tecnologías de la información y la comunicación que refieren a todas estas nuevos dispositivos que permanentemente están apareciendo hoy en día desde smartphones, cámaras, netbooks, Internet, iPads y demás, tabletas y demás aparatos que presentan desafíos, sobre todo para los mayores, en cuanto a cuál es el uso, qué peligros pueden tener, qué cosas hacer, qué cosas no, y sobre todo cómo ayudar a los más chicos a manejarse de la forma más segura posible. Para eso entrevistamos a Cecilia Sagol, coordinadora de Contenidos de Educar, una experta en el tema que nos va a ilustrar un poco acerca de cómo manejarnos. Internet muchas veces se asemeja a la navegación, a Internet o las redes sociales con una casa. Dice, bueno, póngale un cerrojo a su casa, ponga un filtro, no deje la ventana abierta de su casa, pero Internet está lejos de ser asimilable con una casa. No podemos pensar bien la problemática específica de este medio si lo asimilamos con una casa. Es más bien una calle, es más bien una plaza, más bien un mercado. Entonces, para acompañar a los chicos a que se muevan en forma segura y en forma responsable por una calle, no es lo mismo que poner un cerrojo en la casa o alguien que los vigile, sino que los adultos tenemos que acompañarlos, compartir con ellos, comunicarnos con ellos a ver qué navegaciones hacen. Y ese es el lugar que los adultos tenemos que tener. Es como acompañar a nuestros hijos a medida que ellos van creciendo y se van haciendo autónomos, a transitar por espacios donde se van a encontrar con otros, donde van a tener peligros, donde van a correr riesgos, pero también donde, por supuesto, van a crecer, se van a desarrollar y van a vivir cosas buenísimas, como en la calle o en la plaza, digamos. Es asimilable a eso. Entonces, no prohibir los adultos, no prohibir no filtros, sí acompañar. Esa es un poco la idea. Bueno, Cecilia Zagol fue bastante clara respecto de cómo manejarnos con las nuevas tecnologías. Y, por ejemplo, hay varios videos que explican, como para ir informándonos, ir perdiendo un poco el miedo acerca de qué cosas hacer con la computadora y qué cosas no hacer. Dónde comprar, dónde no comprar. Cómo tomar referencias de lugares que son más seguros, que nos pueden dar un poco más de confianza a la hora de usar Internet. Esta información y más información la vamos a estar tuiteando. Vamos a estar tuiteando algunos links al sitio de Educar, específicamente respecto del uso seguro de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y ahí los adultos también pueden ir enterándose un poco más de cómo funcionan, qué consejos, qué tips se les pueden dar para empezar a guiar a los más chicos. Como les decía, esto lo vamos a estar tuiteando desde Esteban Tecno7. Y, bueno, nos seguimos viendo ahí. Y el martes que viene vamos a estar iniciando la columna de tecnología en el noticiero de la medianoche con Pablo Camaití. Así que por ahí nos estamos viendo en ese momento. Claro que sí, Esteban. Buen fin de semana para vos.